Nosotros en el Ministerio tomamos la decisión por un lado de instruir a la Secretaría de Industria para que a cada uno de los comerciantes afectados en la provincia de Neuquén, en la provincia de Buenos Aires, en la provincia de Río Negro, en la provincia de Córdoba, en la provincia de Mendoza, que tengan la denuncia realizada y que tengan una constatación de las pérdidas, se le haga un aporte no reembolsable, es decir, un apoyo económico desde la Secretaría de Industria de hasta 7 millones de pesos para recuperar el capital de trabajo, porque creemos que la gente de trabajo que fue víctima de un delito, de alguna manera tiene que ver en el Estado su capacidad de respuesta y de protección.